Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué recuerda de este sitio? Yo recuerdo de aquí quedaba un almacén. Un almacén. Creo que era el único. Un almacén que vendía los discos de la costa. Y yo me venía allá porque lo ponía siempre le ponía un poco de volumen y se apreciaba afuera. Un poquitico. ¿Cómo se llamaba? Fuerte. Rincón Costeño. El Rincón Costeño. Rincón Costeño. O sea que hubo un sitio de venta de discos pero también hubo un programa que se llamó El Rincón Costeño. Ya estaba. Y un restaurante. Ah también. Sí. Ya estaba de moda Alfredo Gutiérrez. Pelado. Ya estaba de moda y ya estaba grabando Alfredo Gutiérrez. En esa época yo estoy hablando cuando yo llegué que fue en el 59. Entonces ese quedaba allí. ¿Cómo se llamaba aquel? El otro almacén de discos que tenía también. ¿Pambuco? No. La rumbita. La rumbita. No. Todavía no. Otro de Costeño. Ah. Sí. Un poco. Ahí quedaba el. Oh. O sea que inclusive. Estaba de moda ya el Alfredo Gutiérrez. El disco Rafa. El disco Rafa. Esa. El disco Rafa. El disco Rafa. El disco Rafa lo queda más allá. Entonces bueno. Astro Martín. Cuéntenos. ¿Usted qué recuerdos tiene de este lugar? Estamos en la calle 22 con Carrera Séptima. ¿Qué quedaba aquí? Calle 23 Carrera Séptima. Ok. Sí, sí, sí. En esta esquina quedaba Radio Séptima Philips. Donde se vendían los productos Philips fundados por una familia árabe. La familia Estefaco. Entonces en esa época se identificaban los almacenes por la calle o por la carrera. Entonces teníamos Radio Séptima Philips, Radio Octava Philips, Radio 13 Philips y Radio Chapinero Philips. Era donde conseguía uno las primeras radiolas y los primeros discos. Y a espaldas del maestro Mane, en ese edificio que vemos atrás, si giramos, era Disco Daro. ¿Dónde quedaba Disco Daro? Disco Daro, donde vemos ahí que dice si arrienda. Ahí era Disco Daro. Ahí se grababan los discos y se vendían ahí mismo. Ahí, Disco Daro. ¿Quién fundó eso? Daro, ¿eso era qué? Daro, una familia alemana, no recuerdo el nombre. Entonces era ahí, esa era la sede de Disco Daro. Sí. Estamos hablando de... Todo esto es Carrera Séptima. Bueno, esto es el pleno centro... Ok, de Bogotá. Disco Daro, ¿no? Fue famoso, sí. ¿Y usted quedaba como era? Bueno. Maestro Martín y Maestro Rosni, recuérdenos, por favor, ¿qué quedaba aquí detrás de lo que hoy... Miren, amigos, estamos en el Palacio de Justicia, ¿no? Listo. Pero hace años, esto eran casas viejas de la antigua Bogotá. ¿Qué quedaba aquí, Maestro? En 1960, los locales que habían acá, aquí había un local que lo... tenía, eh... Miguel Granado Sarkona, a la sazón en el momento, un director artístico de Radio Continental, y tenía, había... tenía un programa de él que programaba la música en Continental que se llamaba El Rincón Costeño. Y, ante el éxito de su programa, eh... fundó aquí su... su almacén de discos. El Rincón Costeño. El Rincón Costeño. ¿Qué músicas vendía él y qué música se escuchaba? Pues, la... lo... lo primordial era la... la música costeña. Pero, pues... Cuando hablamos de costeña... El otro catálogo. Eh... mucho vallenato de la época, la música de Lucho de los Júdes, la música de Pancho Galán. Ya estaban los corraleros, y estaba Alfredo Gutiérrez. Estaban los corraleros, y ahí se encontraban los primeros catorce cañonazos. Ah, mejor. Sí. Entonces, estamos hablando que... eso fue aproximadamente, ¿en qué año? 1959, 60. El principio de los 60. 60, 62, 63. Ronnie, recuerda, ya estaba aquí en Bogotá. Sí, yo estaba aquí, yo estaba desde el 59, sí. Y, entonces, ¿se vendían discos de vinilo? Prácticamente era la única... Acetato. Era la pasta. Era el único almacén que vendía la música de la costa. Y, como él tenía un programa que era el Rincón Costeño, entonces él en su programa lo anunciaba. Y yo, siempre que venía aquí, ponía un poco la música, que se oyera un poco por fuera. Llegaba mucho costeño a comprar el músico. Hacían la tertulia ahí, que dan discos de no sé qué, y hacer intercambios, los que traían música de Venezuela. Entonces los... También llegaban éxitos de Venezuela. Podemos decir, entonces, que se transformó Bogotá con la migración de... Bueno, quienes hemos venido del Caribe, del Pacífico, de Nariño, de todas partes del país, ¿cierto? Pero, como estamos hablando de música tropical, ¿sí?, en Bogotá. Entonces, podemos decir que Miguel Granado fue uno de los artífices para que la música del Caribe, de Cuba, de la Sonora, de Cortijo y todo eso se escuchara aquí en Bogotá. Y el público lo fue aceptando poco a poco, supongo. Sí, no, eso era un programa que todo el mundo sintonizaba cuando lo iba a hacer. Y no solamente hizo este rincón costeño, sino que después encontró también un lugar donde se pudiera bailar, que fue el Paladín, allá en Chapinero. Ok. Bueno, amigos, seguimos recorriendo los sitios nocturnos de la Bogotá antigua. Maestro Martín, cuéntenos, en este sitio específicamente, ¿qué quedaba? Aquí también, como esta era la Calle Real de Santa Fe, y esta manzana era una manzana netamente comercial. Eran los almacenes de sombreros, los cafés donde se reunían los abogados. Y también aquí, justamente en este lado de mi casa, en un segundo piso, quedaba la voz de la Víctor, fundada en 1929. Que, según dicen, fue por iniciativa de la RCA Víctor para vender sus radios y tener una emisora porque que iban a escuchar en un radio. Entonces, por eso llamaba la voz de la Víctor. ¿Es posible que Carlos Gardel haya hecho una presentación aquí? ¿Usted recuerda algún artista que se haya presentado ahí? Pues, según las historias de Bogotá, dicen que sí. Claro, esto es de los años 30. Esto es antiguo. ¿Fue de las primeras emisoras que hubo? En 1929. Rodney, en Barranquilla hubo una emisora de Elías Pellet. Fue la voz de Barranquilla, en 1929 también. Sí. O sea que fueron casi contemporáneas. Sí, señor. Y también existía la voz de la Víctor. También existía allá. Allá sí se presentó Gardel. ¿En Barranquilla? En Barranquilla. ¿Aquí en Bogotá también?